¿Y él sabe lo todo? ¿Qué hace? Con la lista actualizada le echo un vistazo. Escucha. Amigo, un hombre llamado Nilecock tiene una habitación lujosa y tres habitaciones adicionales. ¿Y? Piénsalo. Si se tratara de Akin y Sigmusa, alquilaría una habitación y tres adicionales para sus hombres. Ah, ¿y en qué hotel? Ya está, ya está. Vamos a comprobarlo, anda. Amigo, ¿dónde está Musa? No lo sé. De repente se fue con Aslan. Gracias. 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 Cosco ¿Dónde está Hileo? Está afuera. Gracias. Eres inolvidable, Cosco. Te encontraré, maldito infeliz. Mensaje de Mert. Estoy en la esquina. Ven. Comida casera, Umut. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces por aquí? Tenemos que hablar, entiende. ¿Eso quieres? Claro que no. No. Vete, Mert. O le diré a la tía Fosun lo que hiciste. Eilem. También deja de hacer esto cada vez que me veas. Suéltame el brazo. Te dije que pares. ¿Quién te dio la fotografía? No es de tu incumbencia. ¿No pudiste encontrar una mejor excusa para venir aquí? Eilem. Este sujeto ni siquiera tiene registro en la oficina. Así que, ¿dónde lo conseguiste? Eso es algo que no te diré. ¿Qué dices? ¿Por qué te callas? Manta, no lo ocultes. Porque he aprendido a esconder las cosas de ti. Eilem, espera. Está bien. Le disparé a Zarp. Es verdad. Sucedió como lo dices. Está bien. Pero no le diga a mi jefe ni a nadie porque si lo hago, entonces lastimaría a Zarp, ¿entiendes? ¿Pensaste en eso? Mert, aguarda. ¿Acaso estás chantajeándome con Zarp? Si no te lo digo, entonces lo dañarás. Eilem, él es toda mi niñez. Lo que este hombre me hizo, nadie lo imagina. Está bien. Está bien. Si quieres, puedes odiarme. Está bien. Pero, por favor, ayúdame. Dime dónde puedo encontrar a este hombre. Mert, ¿verdad? Mert, ¿estás llorando, hijo? No, no es así, tía. Claro que no, estoy bien. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Existe algún problema entre Ilem y tú? Ah, no, fue solo una discusión. Esas cosas suelen suceder. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese hombre? Bueno, mira, eso no importa, tía, es una larga historia. Me da igual, escucharé si me dices. Eres como un hijo para mí. Este tipo me hizo sufrir mucho, tía. Estuve en sus manos cuando andaba en las calles. No hubo nada que no hiciera. Ay, ¿y sabes dónde está ahora? No lo he visto durante años, la foto apareció de repente. Y si aún él vive, lo voy a encontrar. Lo voy a hacer. Probablemente le haga a otros niños todo el daño que me hizo a mí. Mert, ¿desconoces todo sobre los tuyos? Así es. Este hombre es... todo lo que recuerdo. El resto... es oscuridad. Tal vez si encuentras a este señor, llegues a encontrar a los tuyos. Sí, así es, probablemente. Como vas a saberlo, tal vez en algún lugar alguien te espera, te extraña y no te olvidan. Bien. ¿En serio lo crees? Incluso el sueño es lejano. ¿Por qué no? Mira, todavía sigo esperando a Umut después de todos estos años. ¿Cómo lo puedes asegurar? Tal vez tienes una madre... que no deciste... alguien igual a mí. Y a ese hombre, encuéntralo. Debería irme. No nos dejes, Mert. Regresa. Te extrañaré. Te extrañaré. Los micrófonos fueron colocados. Todo está listo. Te lo agradezco mucho. Genial. Muy bien. Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Alguna novedad? ¿Encontraron el hotel de Akin y Sik? No sabemos nada más de lo que tú sabes. Ah, bien. Así que estamos en cero. Te preguntaré algo. ¿Dónde consiguió el jefe la información? Eso no vino del cielo, ¿verdad? Lo consiguió de la Interpol. Ah, ¿en verdad? ¿Qué tal? Tus pertenencias... llegarán mañana a la ciudad. Descuida. Será como a esta hora. Así que ya iniciaste la entrega. ¿Qué no fue lo que te prometí? Espero no afrontar ningún obstáculo. Recuerda que es... nuestro primer negocio juntos. ¿Y la entrega cómo se realizará? Me gustaría saber los detalles. ¿Qué ocurre? ¿De qué están hablando? Sobre la entrega, señor. Las mercancías están en los camiones y llegarán mañana. Ahora ellos están hablando de la ruta, jefe. ¿Ya lo grabaste? Por supuesto, jefe. Exactamente veinte años. Se dice fácil. Siempre esperé este momento. Pasa. ¿Dónde estabas? Entra, 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 entra. Adelante. Gracias a nuestros amigos que trabajan en cubierto acabo de escuchar. Ah, y llegué sin ser visto por nadie. No te preocupes, jefe. Finalmente vamos a lograr que Celal termine tras las rejas. ¿Qué dices, jefe? ¿En verdad? El día de mañana este caso estará cerrado. Vaya, vaya. Entonces la tierra se sacudirá, ¿no es así? Escucha, jefe. Celal y sus hombres ya se retiraron. Dime, ¿hay algo en lo que pueda colaborar? Vendrás mañana temprano, chico. Será un gran día. Por supuesto que sí, jefe. Anda, muchacho. Suerte, chicos. Gracias. Me utilizaste, dime. Si logras ver esta grabación en mi computadora, eres un traidor, entonces. Y ahora sí tendré que decírselo a papá Celal. Mi mente dice silencio. No lo hagas. Pero mi corazón... lo voy a hacer. Copiar. aquí, Nisik. Guardando. Por favor, no lo abrazar. El jefe Yusuf te escuchó en el hotel. No es eso lo que queríamos, Mert. Lo lograste. Exactamente. No se enteró de nada. Ahora rastreamos a alguien de la lista. Qué trabajo tan interesante. Amigo, un hombre llamado Nilecock tiene una habitación lujosa y tres habitaciones adicionales. ¿Y? Piénsalo. Si se tratara de Akin y Sik, Musa, alquilaría una habitación y tres adicionales para sus hombres. Misión cumplida. Saben que estoy aquí. Yusuf no sospecha realmente nada de lo que sucede, ¿no es verdad? No es así, padrino. Es el idiota más feliz en esta tierra. Sarp, mañana en la noche pondremos pulseras hechas de acero en sus muñecas. Le haré pagar los 20 años de deshonra y es gracias a ti. Has hecho bien. ¿Sabes, hijo? Cuando aplicaste en la academia de policía, ellos no querían aceptarte por tu historial. ¿En serio? Eso no lo sabía. Pero yo sí. Por eso me dije que eras el chico. Hijo, tú eres el hombre. Entraré a su guarida gracias a ti. Ahora juntos atraparemos a Celal. ¿Lo entiendes? Vaya, vaya. Eres un gran hombre, jefe. En verdad. No, hijo, no. No es nada de eso. Soy un caso perdido. Tú eres el grandioso, ¿entiende? Mira hasta dónde hemos llegado gracias a tu esfuerzo. ¿Y cuándo será la verdadera entrega? Se realizará mañana por la noche a la misma hora. Mientras Yusuf hace el ridículo ante la gente, nosotros haremos nuestra entrega. Solo mira esta grandiosa ciudad. Me siento en el séptimo cielo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano está en algún lugar de la ciudad. No nos conocemos todavía, pero poco a poco, paso a paso, mi hermano se acerca. Ahora te voy a decir que un tipo llamado Nesip asegura que mi hermano aún está con vida. Espero que no esté jugando conmigo. Probablemente no lo hace. ¿Por qué debería? Eso no lo sé. Desde aquí ves esta gran ciudad. La quemaré. Tanto Nesip como Celal, ahí están y la incendiaré. Tranquilo, no seas pesimista, Sarp. Ahora, queda la esperanza. Escucha, ¿tienes la grabación del hotel? Dime. Sí, así es. La traje conmigo. ¿Puedo escucharla también? Claro que sí. Tengo. La traje conmigo. ¡Anda, golpeame! ¡Algún día te encontraré! ¿Ah, de verdad? ¡Voy a hacer que te arrepientas! ¡Basta! ¡Vaya! ¡Bajalas por todo lo que haces! ¡Ya cállate! ¡Ah! ¡Ah! Ah, Eilem. Ah, Eilem. Bienvenida. Expediente de Coscún. ¡Eilem! 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 CC por Antarctica Films Argentina